Visto que ha ganado contra Madrid, 3-2, será un partido difícil, pero creo que el equipo tiene mucha calidad para ganar en Belén a Bebo. Explícanos un poquito cómo está yendo tu aventura en Asia, en China. Muy bien, muy bien, está jugando ahí, el equipo está bien ahora, bien, soy contento, soy contento. ¿Y el idioma cómo lo llevas? El idioma muy difícil, muy difícil, pero ahí tengo traductor en español y francés y el entrenador también habla castellano, entonces es más fácil. Ha dicho que va muy bien, pero no sé si ahora al pisar el Camp Nou te ha venido un poquito de nostalgia. Es normal, no puede, es imposible jugar en Barcelona y olvidar Barça, es imposible.